¡Coño hermano! ¿Quién es este man? ¿Producción? ¿Dónde está Marlon? Pero como así, si a Marlon lo mataron Petecuy para muchos es una palabra extraña que puede sonar a un hotel o a un sector de la ciudad inclusive en francés suena como a patada en los huevos pero realmente Petecuy es un vocablo indígena que significa hombre de fuego Siglos después del nombre Petecuy fue retomado por el movimiento subversivo M19 para fundar un barrio que queda ubicado en las laderas del río Cauca en la ciudad de Cali, Colombia Y así pues, terminé proponiéndoles hacer un filme en una narrativa no muy convencional parte documental, parte ficción en donde se involucre a la comunidad, donde cada quien se represente a sí mismo y que además les depare un futuro más alentador a través del cine Poco a poco me fui involucrando más y más y empecé a conocer muchos de sus personajes y de cómo funcionaba la mecánica del barrio Acabo de salir de una reunión extraordinaria y el consejo decidió suspender el rodaje ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? La causa social transformadora que inspira, que resocializa, que incluye y donde al final queda una historia de película Gracias de todas maneras por escucharme Que tengan buen día